bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el tema de física pero el día de ahora nos vamos a orientar al desarrollo de un caso donde vamos a determinar su podríamos decir utilizando matemática cálculo vamos a adivinar el centro y de algunos elementos de una manera sencilla vamos con un ejemplo porque sé que muchos estudiantes a veces tienen duda o inquietud cómo establecer centro y des utilizando lo que son herramientas matemáticas con lo que es la ayuda de él el cálculo así que para no darle más larga vámonos con el vídeo bueno vamos a ver este caso donde se pide determinar la posición del centro de masa de la siguiente figura plana y homogénea formada por la región comprendida entre la parábola que es esta curva igual a y igual a 2 x cuadrado entre 3 y perdón 2 x 43 y el eje x y la recta x igual 3 y en el centro y debíamos de estar aquí es donde yo comentaba en un inicio de que se vuelve un poco difícil analizarlo si lo queremos ver por geometría o trigonometría digamos una de las maneras más sencillas ocupando integración vamos a recordar un poco de matemática específicamente el cálculo para obtener acuerdos que se trae debemos de conocer la posición x y la posición como tenemos la posición aquí vamos a poner acá x va a ser igual a la integral de x por un diferencial de área y todo esto dividido entre el diferencial de área esta es una relación donde estamos diciendo que x es igual a esta a este valor entonces que vamos a hacer vamos a ocupar con las relaciones generales vamos a vamos a hacer las operaciones digamos aquí esto es equivalente a tener x por la integral vea de vea y eso digamos que va a ser igual a tener la integral de x si dibujamos sólo para dar una idea de que vea el diferencial de área lo podemos colocar acá entonces aquí hay un de x por una altura de fin entonces vamos a colocar acá el diferencial ya de una sola vez el diferencial de área esto se forma como un rectángulo si usted lo ve en base por altura o sea y por de x entonces el diferencial de área va a ser igual a y por de que ustedes vean la relación y esto va a ser igual a la integral de x ya lo tenemos aquí ya definido que es esto que voy a marcar acá sé que es equipo voy a poner otro por dos x cuadrado sobre 3 por un de x ojo la idea de este es para que no se unifiquen digamos las variables y ya podemos integrar de una manera más sencilla y esto es equivalente a tener dos tercios de x cubo por de x antes de integrar acordémonos que vamos a colocarle los valores en los cuales vamos a a valorar digamos este integral como el diferencial de área se mueve de 0 a 3 vea porque estamos jugando x vamos a ponerlo de 0 a 3 esto es porque se estaba moviendo en función de x ojo con esto esto va a ayudar a que integremos de una manera más sencilla entonces esto es igual alain ya no ya no sé aquí integremos de unas a la vez para que vamos a darle más larga entonces esto va a ser igual lo voy a colocar acá si yo entero esto vea dos tercios lo voy a sacar de la expresión porque no es un es un valor entero pero el x cubo si lo puedo digamos que sería x cubo este dentro de su integración es como que nosotros tuviéramos podríamos decirlo un valor vea con ese cuando integramos es como que le sumamos 3 más 1 x cuarta y todo esto entre 4 evaluado 3 y esto es equivalente a tener dos tercios y vamos a evaluar el 0 1 en ese valor porque ya sabemos que esto lo va a volver ser precibe 3 a la cuarta 3 a la cuarta sobre 4 si ocupamos la calculadora esto lo pueden hacer ustedes en su casa que vayan comparando con lo que estamos haciendo esto es como que tuviéramos con ese 3 a la cuarta 4 este equivalente tener 81 4 de una sola me lo vamos a multiplicar 61 por 2 162 como que tuviéramos 162 entre 2 vamos vamos a simplificar esto ya es matemática más simple pero lo vamos a hacer para que todos vean que esto no tiene el otro mundo ya sea la mitad sería 81 6 como hacer un poco más pequeño para que podamos moverlo y se pueda ver la operación lo que hice aquí todavía podemos simplificar porque el 81 y tiene tercera vean lo que va a dar 27 y tercera de 62 se da 27 ojo ya tenemos x este es el primer valor vamos a que nos falta calcular ya que va a ser la misma forma lo que acabamos de obtener si ésta tuvieron acuérdense que aquí no hemos colocado unidades pero si esto con el centímetro estamos hablando de 27 medios en unidades de centímetro eso es el centro y de para el eje x ahora vamos a calcularlo para el eje y esto ya se va a ser más más fácil obtenerlo de una manera más más tradicional pero aquí sólo tenemos una parte o sea que acabamos de circular esta parte de a falta el de a que ya lo vamos a tener para que podamos calcular todos los valores de una manera más sencilla porque para obtener el valor aquí hemos obtenido una parte lo vamos a sacar de una sola vez x ya tenemos el x de a o sea tenemos en la parte de arriba que 27 medios calculemos de a el diferencial de área este está fácil el diferencial de área va a ser igual a si el tío entero esto es este perdón estoy estoy adelantando con ese que vea ya lo mismo calculado que es igual a y de x y ya sabemos que es equivalente a tener 2 la integral de 2 x cuadrado sobre por y esto es igual vamos a integrar si ustedes se fijan de 0 a 3 porque siempre estamos haciendo relación a x de quién de esto bueno puedo sacar el 2 tercios y sólo nos va a quedar x cuadrado de x y eso está fácil eso es igual a tener 2 tercios por la integral definida de 0 a 3 de x por la integral definida de 0 a 3 de quién de x al 5 o sobre 3 por la integral definida de 0 a 3 de quién de x al 5 o sobre 3 y estado estabá en 0 a 4 de c工UD y esto va a quedar 2 tercios y esto va a quedar 2 tercios por 3 al cubo 3 al cubo y eso es como tener 54 tercios 54 tercios y eso se puede simplificar lo estoy haciendo de una manera es de alinear y porque no simplifica de una sola vez porque a veces hay estudiantes que tienen problemas hasta ese tipo de de datos entonces mejor lo hago por muy simple que sea es mejor hacerlo de esta manera eso nos va a bajar un poco este trabajo y esto es como que tuviéramos 18 54 entre 13 es 18 entonces ahora ya tenemos todo eso y lo vamos a dividir volvemos acá entre 18 y aquí podemos ocupar 27 por 127 27 y usted lo puede ver que se hace un poco más fácil digamos nada la relación de ésta piense que aquí quiero ver tres por tres y el 3 de acá no lo hice está moviando el 3 de abajo lo voy a colocar por qué que como que tuviéramos 3 3 entonces aquí es 6 es más fácil entonces cambiamos la cara que iba a ser no es 18 y no es que es 6 6 vamos a ver 6 ahora sí entonces 27 doceavos lo cual tercera de 12 4 3 0 de 27 9 queda 9 cuartos y con eso pues ya tenemos el centro y te para el caso de equipo en cuartos esta sería digamos la respuesta oficial por lo menos de equipe 4 lo voy a marcar 4 ahora vamos a ver que es lo mismo o el mismo método para obtener tiene sería lo mismo y el centro y ven lleva a ser igual a a la integral de je por de a dividido entre entre la integral perdón vamos por parte primero tengamos la integral de Y vamos a ver Y por DA ahora voy a hacerle otro en azul había puesto el DX ahora vamos a poner el DA DA lo vamos a poner en verde DA voy a asumir este es lo que es hoy estoy tomando un diferencial en Y y ahora perdón, un diferencial en Y y ahora si conozco la altura la base la base que sería igual a caso contrario cuando nos llamamos entonces aquí va a ser igual vamos a ponerlo el DA va a ser igual a X por D lo tenemos estructurado de esa manera más simple que es X por D Y creo que se logra comprender de una manera más sencilla cuando uno lo toma de esa manera pero hay una pequeña dice la recta X igual 3 o sea hasta acá lo dice acá dice algo que no había considerado entonces ya no va a ser así nomás sino que a 13 hay que restarle el valor de X entonces con eso vamos a obtener el valor ahí se hace más fácil entonces vamos a hacer un ejemplo si no, 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 no va a cuadrar no estaba considerando yo ese quizá pero aquí está más fácil va a ser igual Y o sea entonces de A va a ser igual a a 3 a 3 le restó X porque es lo que nos queda y a eso le voy a multiplicar por diferencia excelente aquí ya casi lo tenemos planteado es más fácil de entonces esto si lo queremos sustituir vean por supuesto que X es igual a esto eso no no tenemos que olvidar hay que sustituirlo de una sola vez hay que dos tercios de X cuadrado por 3 menos X por Y por Y si se fijan la idea es lo que hacíamos anteriormente que estamos relacionando toda esta parte vean en función de una sola variable que para este caso sería X ya tenemos ya Y ya lo tenemos en función de X ya de A tenemos una parte en X ahora el único problema es de Y de Y si ustedes se fijan podríamos convertir de Y en un en un valor de X es un diferencial que tomamos pero esto podría ser equivalente también si lo queremos ver porque es nada más fácil este lo que escribí aquí de Y si ustedes se fijan para este tipo de figura podemos relacionarlo que es igual a 4 tercios de X por un de X y con esto pues ya nos va a quedar todo en función de X y nos debería decir 2 tercios de X cuadrado por 3 menos X multiplicado al 4 tercio de X por D y aquí ya se nos hace más fácil toda esta definición digamos nos quedaría la integral ya interna de la siguiente forma este hay que multiplicarlo por todo esto y también este hay que comunicarlo por todo esto esto lo podemos multiplicar de una sola vez esto con esto entonces como que tuviéramos 8 novenos de X cubo estoy considerando lo más todo esto y todo esto y esto lo vamos a multiplicar por el paréntesis que sería 3 menos X multiplicado por D y esto es igual para la integral sacamos 8 novenos porque eso es una manera constante lo vamos a ver así aquí entonces aquí nos va a quedar dos integrales queda 3 X cubo por un D X menos X cuarta por un D X integra y esto es igual a 8 novenos ojo este 8 novenos está multiplicando a todo por eso lo vamos a ver acá porque se nos va a parecer de que no es ese 8 novenos multiplicar integremos esto es como que tuviéramos X a la cuarta creo que hay tres cuartos de X a la cuarta lo estoy haciendo de una sola vez y esto evaluado va aquí hay que hay que creo que no lo había colocado pero en el caso de Y también ya sabemos que va a ser de 0 a 3 porque la recta este X igual a 3 me delimita entonces va a ser de 0 a 3 menos la otra que sería X quinta sobre 5 evaluado también de 0 a 3 bueno y esto es igual que el 8 novena está multiplicando a todo esto todo esto no olvidemos eso así que vamos a unificar al final esto es igual a 8 novenos evaluamos vamos a esto 0 no evaluamos porque va a ser 0 a esto esto va a quedar 3 a la cuarta mire entre 4 por 3 eso es váyanse a sus calculadores si usted tiene 3 a la cuarta es 81 por 3 da 243 cuarta lo estoy haciendo de una sola vez menos luego sería X a la quinta X o sea que sería 3 a la quinta perdón 3 a la quinta es equivalente a 243 quinto y esto es como tener lo voy a hacer de una sola es 8 novenos por 243 cuartos menos 243 quinto me da 54 54 tercios espero que eso les haya claren sobre los 54 tercios entonces el de a faltaría dividir en de a o sea que ya tengo una parte de un y igual a 54 tercios y esto vamos a vivir entre de a este es el integral de de a donde de a ya no teníamos la sección de a igual a 3 al integral de 3 menos x que ya lo teníamos acá entonces todo esto nos va a quedar este igual a 3 menos x por 4 tercios de x y esto es como que tuviéramos si multiplicamos aquí es igual a la integral de 4 x x menos 4 tercios x cuadrado aquí me falta ponerle de x aquí me falta ponerle de x entonces esto es igual a la integral ya de una sola ya no sé que esto lo voy a evaluar de 0 a 3 también porque vamos en el mismo mismo valor entonces tengo que dar 4x cuadrado de 0 a 3 aquí es 2 porque el 4x cuadrado entre 2 y se divide con el otro entonces aquí me falta esta fácil 2x cuadrado de 0 a a 3 menos que sería x al cubo sobre 3 y aquí hay 4 tercios así que es 4 4 esta va a pagar 4 doceavos de x de x al cubo igualado también de 0 y esto como verlo acá algunos puede hacer que lo vean un poco largo lo que estamos haciendo pero es porque voy paso a paso hay cosas que se puede hacer de una sola vez pero yo trato que se entienda paso a paso cada uno entonces por ejemplo aquí porque hay una sola vez 0 nos cuenta de que es como que tuviera 2 es 3 al cuadrado es 9 por 2 es 18 voy a bajar que me quedo ya casi igual a 18 menos aquí es como que tuviera 27 a 27 le saco como tercera de 27 es 9 y tercera 4 9 entienden a que me refiero tercera de 27 es 9 y que ya tenga el cubo de 27 da 9 y del 12 tercera a 4 3 a 4 se va con esta y va a quedar nada mas de 9 9 9 ojo lo que estoy haciendo es tratando de que quede aquí de alguna manera 3 al cuadrado 9 18 4 4 doceavos 4 doceavos 3 6 4 5 5 9 7 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 27 y esto podemos simplificarlo esto incluso se hace más fácil hacer la simplificación quedaría veámoslo acá tercera de 54 para ir sacando valores parecidos da esto da 18 tercera de 27 a 9 tercera 18 6 tercera de 9 3 sería en esto es como que pudiéramos entonces estos y estos y aquí tenemos el otro valor así de fácil y sencillo la aplicación para calcular centroites espero me compre notaron esa es una de las maneras más sencillas cuando digamos desconocemos o las figuras tienen algún grado de dificultad donde no podemos ocupar por ejemplo geometría o trigonometría tradicional para poder determinar ciertos valores entonces el cálculo nos facilita e interpreta de una manera más sencilla el cálculo de valores así como lo queríamos determinar en este caso que es centroide así que espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que desarrollamos como canal ph así como lo hacemos semana a semana de este canal está enfocado a tratar de ayudarles en temas de asesoría empresarial pero también educativa además de compartir otros temas como es la gestión de turismo con las visitas que hacemos a los diferentes lugares en el caso de santiaguito que nos colabora con su ingenio con su creatividad él es un niño pero él este nos ayuda mucho el desarrollo de lo que son sus cortometrajes en los cuales tratamos de darle toda la libertad de creatividad así que en mi parte agradecerles y como decimos vuelvan apóyennos suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo ah